Muy buenos días, tarde de noche gente, aquí estamos de nuevo en un nuevo unboxing para el canal y en esta ocasión trata de otro MMO, para juntarlos ahí con la lista que tenemos una pequeña muestra de lo que tenemos de MMO y se trata de ni más ni menos de Final Fantasy XIV, ¿no? la completa edición, esta es la edición completa y ahora iremos viendo lo que contiene, pero está va a cada redundancia, muy completa la edición porque fijaos lo que trae, ¿vale? trae el juego base, el vanilla se puede decir, el classic el Final Fantasy XIV, Real Reborn, que es como se llama normalmente trae la primera expansión, Hemsworth trae Stormblood y trae Shadow Blender, que es la última expansión que tenemos o sea, que con este juego tendríamos todas, con este pack tendríamos todas las expansiones, todas, desde el principio al final ¿eso qué incluye? incluye diferentes tipos de razas incluye también diferentes tipos de clases para la evolución de las clases y incluye alguna cierta cosita más y aparte, y aparte, gente incluye 30 días de suscripción gratuita o sea, un mes gratis ya sabéis que, si no sabéis, os digo que Final Fantasy XIV online este MMO pues es de suscripción mensual, ¿vale? tienes que pagar mensualmente para poder jugarlo bueno, pues con esta edición ya digo viene con el juego base las 3 expansiones y 30 días de juego y esto lo he comprado no me lo dice, a mí no me lo dice nadie pero bueno, si lo queréis dejaré abajo el enlace en la descripción porque yo lo he comprado en game, gente, ¿vale? y a mí me gusta tener las cosas físico como estáis viendo por ahí detrás me ha costado 20 euros 20 euros y tenemos todo esto me parece increíble un mes el juego base y las 3 expansiones 20 euros me parece muy bueno bueno, vamos a caer en los Column Posing en sí vamos a ir haciéndolo ya digo, aquí tenéis la portada Final Fantasy de Complete Edition ya digo, los 30 días de suscripción gratuita las portadas, ¿no? de las ediciones de las expansiones y aquí dice solo multijugador en línea requiere internet ¿vale? solamente se puede jugar con internet y con una suscripción activa interesante con eso también bueno, en el lateral ¿qué tenemos? bueno, pues el PC y el logotipo de Final Fantasy de Complete Edition por detrás pues tenemos ciertas cosillas ahí lo tenéis gente la experiencia completa de Final Fantasy XIV online dice viaja al mundo de un segundo es que es que no me llega el micro y va a estar hablando así dice viaja al mundo de Hayden para disfrutar del aplaudido Final Fantasy XIV online al Real Revolve con todos los contenidos adicionales incluye la última expansión Shadow Brinder que era tu propio error en Final Fantasy y explora con amigos de todo el mundo gente lo que hemos dicho ahí tenemos el primero y tenemos todas las expansiones se incluye todas es que es increíble gente esta edición es súper es que es muy tocha aquí tenemos los requisitos mínimos aquí lo tenemos las inspecciones técnicas un poquito por aquí os podéis bajar la página por decir gente que es lo que yo estoy haciendo yo estoy probando el juego completamente gratis lo tenemos de momento esto así se puede jugar gratis hasta nivel 60 si no recuerdo mal tenéis mucho tiempo para probarlo mucho tiempo para ver si os gusta o no os gusta y antes de comprar una edición o comprar una suscripción que esto es bastante importante y un punto a favor bastante gordo bueno aquí tenemos las especificaciones técnicas los requisitos mínimos los requisitos recomendados aquí tenemos simplemente los cuidadas de 30 días de suscripción aquí te va diciendo pues eso que tienes que meter de la página de Square Enix de la página de Final Fantasy 14 para pues eso ir pagando la suscripción mensualmente bueno pues vamos ya digo vamos con la con lo que es el unboxing en sí supongo que vendrá un montón de códigos o con un código vendrá todo no lo sé ahora lo veremos pero bueno como ya habéis visto ahí atrás como he dicho antes me encantan los MMO me encanta tener mi fondo físico he fijado el lineaje Ion Warcraft Warhammer Online y Etera eso es un ejemplo tengo más por aquí arriba bueno vamos a abrir esto voy a abrirlo sin que se pueda vale efectivamente aquí viene un codicito vamos a poner aquí pero fijaos interesante abrimos y lleva un CD interesante bueno en este caso un DVD es interesante vienen las vertencias normalmente ya sabéis que los juegos pues eso te los descargas de la página base y ya está no hay no hay mucho más pero en esta ocasión no fijaos muy típico ¿no? si lo refiero clásica tipo de refieres clásicas de Final Fantasy y no sé Square Enix me parece muy Final Fantasy me faltaría aquí un diseño un arte artístico así de un personaje o lo que sea para recordar así un poquito más a los Final Fantasy clásicos pero bueno oye no está mal que venga con un CD ya digo todo esto se puede descargar del juego de la plataforma de Square Enix de la página web y demás ¿qué más trae aquí? bueno pues lógicamente no puedo enseñarlo pero bueno los productos que vienen con la tarjetita con un código que no puedo enseñarlo lógicamente y aquí viene pues eso el otro código no viene nada más ¿vale? vienen simplemente estos dos papelines por aquí para que para que lo veáis simplemente pero bueno eso oye pues algo de agradecer que venga con un CD ya digo me parece un pepino me parece un pepino el tema de que venga todas las expansiones el juego va así todas las expansiones y 30 días de juego me parece increíble por el precio que tiene digo 20 euros lo he conseguido y como siempre digo edición física que se pueda tocar la cajita es interesantísimo es que no sé a mi me encanta el juego en sí de momento a mi me está gustando bastante es un MMO clásico clásico me recuerda muchísimo más a un lineaje a un Ion me recuerda muchísimo más a esos que a un World of Warcraft me recuerda a eso un MMO clásico venido de 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 la zona oriental me recuerda mucho más a eso a un juego básico de de MMO y me está encantando la verdad que me está encantando bueno pronto tenéis noticias de Final Fantasy XIV en el canal así que nada gente simplemente era el unboxing espero a gusto como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo chao